Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te cargas Por el suelo va a rodar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era solo falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Te lo juro por mi madre ¡Gracias! ¡Gracias!